Confesiones de San Agustín, Libro décimo, capítulo vigésimo séptimo Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando. Y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré. Y ya suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!